¿Qué os voy a decir de este juego? Fall of Light Darkest Edition. Se supone que este juego ya lleva algún tiempo, no sé cuánto, no sé desde cuándo está tampoco. La verdad es que no tenía constancia de él, no lo conocía creo que es del año pasado pero han sacado versión ahora para consolas y para Switch o algo así algo había escuchado sobre eso el caso es que bueno pues me habían ofrecido la opción de probarlo de ver qué tal era estuve viendo un poquito, visualmente me parece atractivo me parece llamativo, me parece interesante lo que es el estilo del juego al parecer es un tipo Dark Souls en el que básicamente lo que vas a es a tener muchos o sea un desafío bastante importante, mucha muerte y mucha repetición lo que pasa es que he leído opiniones en el que el juego parece ser que se ha pasado con ese nivel de desafío se han excedido un poco y que llega a ser realmente frustrante no sé hasta qué punto supongo que lo iremos viendo sobre el juego de todos modos nosotros vamos a darle la oportunidad vamos a probar sabéis que a mí me gusta terminar frustrado me gusta terminar enfadado con los juegos así que habrá que ver qué tal lo que ocurre dicho esto pues empezaremos nueva partida a ver qué tal va la cosa muy buenas Miyagi cómo estás bienvenido pues vamos a comenzar partida a ver qué tal va y a ver si no nos enfadamos demasiado espero que no bien comenzamos nueva partida ranura vale hace siglos que no veía yo pesadilla o sea en serio en serio el modo de pesadilla no está disponible debes completar el juego y tener una ranura de guardado válida vale o sea que si es normal te dicen que va a ser una pesadilla en pesadilla en el comienzo ojo historia solo hubo un vazio llorando donde las espíritas se derrotaron en la presión en la nada entonces Luego, la oscuridad fue pierceda por Luce, y con ella vino la hermosa y la orden, la alma terminó de gritar, y todo empezó a tomar forma. Gracias a sus trece edades de paz y paz, y la mundo vivió y desplazó. Pero, luego, un guerrero surgió y su nombre fue Pain. He vino silencio. He trabajó en secreto, aumentando en poder. He declaró guerra en Luce. El desplazamiento fue devastador. Muchos bravos fueron derrotados, y las sombras desaparecieron. Luce fue derrotada durante la última batalla. Pain llevó su cuerpo a la oscuridad, donde ella siempre estará. Y así, la XIV era de hombres, se convirtió en la primera era de la oscuridad. El ha existido, y ahora va y quiere quitarla de en medio. Y nosotros seremos, pues, el caballero que tendrá que rescatar a Luce. En la vida hay tinieblas, mi niña, pero también hay luces, y tú eres la luz de toda luz. Bram Stoker. Qué gran frase, qué gran libro. Bueno, Bram Stoker supongo que está relacionado con el libro de Drácula. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Usa los cristales de sangre para recargar la lámpara. Muy bien. Bueno, esto será, imagino que tutorial, ¿no? Ahora me enseñarás un poco. Durante toda una década, el mundo conocido fue asolado como consecuencia de la batalla. Hasta que la oscuridad lo infectó todo. Ahora el mundo que nos rodea muere lentamente día tras día. Muy bien. ¿Cambiar de capa? ¿Puedo ir sin capa? No sé para qué sirve muy bien lo de cambiar la capa. Vale. Vale, esto es tutorial. Mantén pulsado cerca de ese para cogerle la mano. ¡Ah, amigo! Así me la llevo y así la dejo ahí o viene. Vale, si lo doy una vez a la X, se queda. Si lo doy otra vez, vuelve. Está como oída, ¿no? Y si lo mantengo pulsado, le agarro la mano. Ok, me da miedo que aquí lo que más vamos a sufrir va a ser intentando salvar a este personaje, ¿no? Vale, pues vámonos. Vamos a leer. Aether es una hija añil. Su cuerpo emite una luz, una tenue luz. Si te acercas a ella lo suficiente, su aura brillante aumentará tu fuerza y tu destreza. Daina, por favor, no empieces. Como siempre. Vale. O sea, si voy con ella así, tengo luz. Y aparte de tener luz... O sea, que la niña es mi lámpara. Básicamente, ¿no? Necesito un arma para derrotar a los enemigos. ¿Y dónde están las armas? ¿De este lado? Porque no me habéis dado nada. Manada de desgraciados. ¿Me puedo caer? Supongo que sí, porque me quedo justo en el borde. O sea, que eso es peligroso. ¿Dónde tenemos armas? Rodar mientras te mueves hacia delante. No tengo nada con lo que pegar. Ni siquiera con los puños. O sea, que tengo que encontrar el arma. ¿Será esto? Escudo. Vale, con este te defiendes. Buena mamasita. ¿Epa? ¿Esto qué era? Has activado un círculo rúnico. Si encuentras las luces lanzantes y las atraviesas, te traerán de nuevo a este lugar. Vale. O sea, que esto es como un lugar... Digamos... ¿Cómo decirlo? Seguro, ¿no? Un punto seguro. Aquí. Bien, 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 bien. Los survivors. Señora, póngase usted unos pantalones. Por favor. ¿Esto es un cofre? Recoger lámpara. Amigo. ¡Ay, se gasta! Vale, ojo. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver. Bueno... ¿Has llegado a una decisión? ¿Vale? 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 Yo lo que quiero es un arma. Señora. Vale, yo no quiero esto, porque voy a gastarla. Pero esta atención al camino. Siempre. Amigo, que esto tenía truco. Vale, ¿dónde están las armas? Arrodíate con Aether frente al altar del poder para consagrar este lugar. Si mueres, volverás aquí. Pero ten cuidado porque todos los enemigos a los que hayas matado también volverán a la vida. Qué interesante, ¿no? Uh, espada. Vale, hombre. Eso ya es otra historia. ¿Puedo golpear mientras me cubro? Sí. Lugar consagrado. Perfecto. Por lo menos ya tengo un checkpoint, ¿no? Un spawn. Joder, qué torta me ha dado, ¿no? Ah, bueno. Pero por lo menos recupero vida. Ven, niña. A ver. Sigue aquí algo. Vale. Creo que no. Esta palanca abre la celda cercana, pero ahora mismo está vacía. Ok. Está vacía. Para que ir por aquí, ¿no? Para que ir por aquí, ¿no? Por aquí no hay nada. Vale. Yo he matado a todo el mundo, ¿no? Digo yo. Esto fija un objetivo. Coño, ¿qué era eso? Vale, vale. El combate es un poco complicado. Sí que es cierto que estoy a punto de morir. Pero es un poco complicado. Creo que a lo mejor se combate mejor sin marcar que marcando. Fíjate lo que te digo. Vale, que las tumbas son nombres de parte del equipo, ¿no? Vale, esos son ataques normales. Y estos son ligeros, ¿no? No, este es el fuerte. El RB es el fuerte. Este es el normal. Vale, creo que la vida es la parte de arriba y esto es la energía. Me voy dando cuenta sobre la marcha de todo esto. Pero tendrá que haber alguna forma de recuperar la vida, ¿no? Digo yo. Wow, ¿qué me dices? Vale, creo que ya sé por dónde va esto. Vale, vale, que me canso también rodando. Me imagino que moriré. Imaginaba que moriré. Imaginaba que moriré. Imaginaba que moriré. Sí, señor. Ciclo 1. ¡Cata el doray! ¿Y dónde está esta mujer? Ah, vale, que ahora tengo que volver a donde estaba ella. Pero tengo que matar a todos estos. Vale, esto está bien. Bien, bien, si lo hacemos así... Llego con toda la vida. Es que antes no llegué con vida. Tío, me acabas de quitarle un toque de vida por la cara, ¿no? Vale, perfecto. Si los pillo rápido... Hostia, que esto tiene... Tú, que esto tiene escudo. ¿Para? No me sirve, ¿no? No. Bueno, por aquí no podré pasar, imagino. Tampoco quiero pasar sin la niña. La niña la tengo al otro lado. Imagino que tendré que ir con ella. Espérate, que esto tiene otro arma. Usa los cristales... Ah, para recargar la lámpara. Ahora... Interesante. Pero bueno, por aquí no tengo problema la lámpara. Así que es verdad que ahora voy con un punto menos de vida. Ah, encima está el boss aquí ya. Bueno, déjate. Bueno, déjate. Bueno, déjate. ¡Arrea! Alguna cosita para recuperar vida... No estaría de más, ¿no? Uff. Para resucitar a... A la niña. Perfecto. ¿Los vida hacen daño al boss? Sí. Sí, sí hacen daños. Vale, tenemos resucitado. El boss no nos ha dado absolutamente nada. Pero tendría que buscar alguna forma de recuperar vida, ¿no? ¿No hemos ido por el otro lado? Hay otro camino. Templo de la melancolía. Espera a Seri que espere. Vale. ¿Rueda para evitar la trampa? Hostia, pero que ruede, ¿cuándo? Los bits que... Pegaste el otro día le quitaron vidas, eh. Vale, vale. Lo que pasa es que... Uy, ¿se me ha bocado la capa? Sí, un poquito. Vamos a ver. Tú. No. Yeah. Muchas gracias por esos bitasos. Ten en cuenta que cada bit le quita un punto, ¿vale? Solo le hace un punto. Vale, esto está bien. Eh... Hostia, qué fácil ha sido, ¿no? Oye, ¿le puedo pegar con la lámpara a la luz? No. Pues no entiendo lo de la lámpara ahí. También podéis quitarle vida al boss con los quest point, ¿vale? De... De quest. Digo, para aquellos que queráis, podéis suscribiros al canal. Si no lo sois, a través de quest. Y al final me ha quitado un punto de vida el desgraciado este. Y... Y además, podéis utilizar los quest point para atacar al boss. Si queréis ser el boss, también podéis hacerlo con ello. A ver, necesitamos a esta. La dejamos aquí. Ajá. Vale. Tenía que hacerlo así. ¿Y puedo llamarla de alguna forma? ¿Qué hijos de puta? Tengo que resucitarle aquí, entonces... ¿Cómo lo hago, tío? ¿Pegándole a esta? No. 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 Algo tiene que haber. Ah, aquí. Algo muy movido. No sé lo que es. La puerta... Y esto ya no... No hay problema, ¿no? Ahora. Vale, vámonos, niña. Por aquí no parece que haya peligro, ¿no? No. Un objeto especial. Vaya. A las tatuas no las ha sentado bien. Ehm... Vale. ¿Dónde estoy? ¡Hola, Alex! ¿Qué es esto? Es... ¿Está muriendo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene? Debe haber... Debe haber un camino. Vale. ¿Y esto qué es? Has conseguido el amuleto de las sombras. Desde ahora, cada vez que mates a un enemigo, absorberás parte de su alma. Vale. Eso... Me mola. ¿Por qué? Pues porque... Está bien. Si eso me da vida, claro. Si no, no me mola. Ven, niña. Vámonos. Si hay una suficiente cantidad de terroría frente al altar del poder, tu fuerza aumentará. Ah, vale. No, que lo de las sombras se acumula para... Por otras cosas. El amuleto de las sombras tiene dos poderes adicionales. Con tal curarte, con tal convertirte en criatura de las sombras durante un cierto periodo. A ver... No me he curado, ¿no? ¿O sí? Vale, creo que sí. Pero no estoy seguro. Vale, vámonos. No puedo ir por aquí. En teoría debería poder ir aquí, ¿no? Derribar las sombras. ¿Lo hago yo? Ah, vale. Con el amuleto. Tiene sentido. Amuleto de las sombras. Pero huele a... A esto. Uy, que poco han durado, ¿no? Vámonos, niña. Un altar. Maravilloso. Bueno, por lo menos ahora... Sobrevimos aquí, ¿no? Vale, ahora sí que está consagrado. Creo que antes no lo he hecho bien. Ven, vamos. Cueva de los susurros. ¡Oh! Vale, esos son trampas. Vaya, hombre. ¡Hostia! No, no te caigas. Pues he durado, ¿no? He durado vivo, sí. Ciclo 3. Bueno, por lo menos empezamos justo aquí. No está mal. Vale, tengo que ir con cuidado con esto, ¿vale? ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué te caes? Ah. Mal momento. Ciclo 4. Me voy marcando por lo menos las muertes. Está bien. ¿Qué pasa, George? Vamos a ver. Vale, tengo que... ...alejarme. y usar más de esto. Y usar más de esto. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Niña, corre! ¡Dame la mano! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Uy! ¡Sube! 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 ¡Haz! No me digas que no sabe subir. ¿Me ha dejado algo que brillaba? A ver. Es verdad. Recoger daga. Cambia de arma aquí. Vale, con esto he pegado mucho más rápido. Y con esto tengo para cubrirme. Ok, vale. Thank you. A ver, niña. A ver si ahora subes. O tengo que ir a por ti de alguna manera. Vale, ¿tengo que romper la pared o algo o qué? No, la niña no viene. Cuando la oscuridad lo inunda todo, tu mayor aliado es el fuego. Muy bien. ¿Dónde está la tía? ¿Se queda ahí? Ah, vale, vale, vale. Vale, que sí, que es torpe. Sí que es torpe. No sabe subir una escalera. Está muy bien eso. Hijita. Cuando un enemigo te ataca hay un momento concreto en el que puedes anticiparte a sus movimientos para contraatacar e interrumpirle. Ten en cuenta que todos los enemigos tienen una velocidad de ataque distinta. Bien. Hostia, ahí no era. ¡No! Pero ¿por qué te caes tú? Él estaba delante. Soy el mejor para estos juegos. ¿El sonido es malo? ¿De qué parte es malo? Hombre, es un poco así, ¿no? ¿Qué dices? Hostia, es verdad, no me acordaba. Yo no me acordaba que esto volvía. ¡Hostia! Me la he jugado, ¿eh? Ahí me la he jugado. Hostia, nada más que hago gastar esto ahí, ¿no? Vale. Correcto. Oye, espérate. Ahora puedo subir aquí, ¿no? Creo. ¿O no? Ah, no, no. Claro, no. No puedo subir. Sigo en la misma. Lo digo porque a lo mejor puedo subir ahí arriba, pero... No es el caso. Vamos a ver. Vamos a ver, desgraciado. No me pegues, ¿eh? Si me cambio de arma, a ver. Oye, pues la daga mola, ¿eh? Ven, que te llevo de la mano. Vale, ahí tenemos un enemigo. Espérate ahí. Ok. O ha salido bien. ¿Puedo ir para allá o para acá? ¿Por dónde voy? ¿Por la lista de cadáveres colgados? ¿Que parecen jamones? ¿O por aquí? Ahí hay un pavo. Voy a ir a por él. Vale, espérate. Recupera. Oh. Es que la daga... Llega a menos distancia. Lo que pasa es que es más rápida. La vida nunca es justa. ¿Esto qué quiere decir? Que me vas a matar, ¿verdad? De alguna forma inesperada. ¿No? ¿Qué hijos de puta? ¡Qué cabrones! Es que me lo imaginaba, tío. Es que me lo he imaginado. He leído eso y he dicho... Ya está. Yo estoy muerto. Ahora a volver. Es que lo sabía. Ahí va. ¿Con qué esas tenemos, no? Así va la vaina esta. Sí, señor. Es que hay otro pavo. El tío ni se ha coscado. A ver este. Vale. Si lo hago bien, no hay problema. Ahí. La cosa es que no me toquen. Si no me tocan, todo correcto. Uf. Vale. ¿Hay que ir por aquí? Ah, vale. Tenemos aquí el inventario y todo. Oye, pues hay un montón de cosas, ¿no? Y podemos ponernos algo de equipo diferente. Colaborar es la clave. Ah, vale. Ya lo entiendo. Vale, tú vente aquí. Voy a romper esto porque a lo mejor hay algo. Si se puede romper, soltarán algo, digo yo, ¿no? Vamos, niña. No sé a dónde iremos por el otro lado, entonces. Ciudad de Yarsinia. Vale, aquí no parece que haya nada. Seguro que más muertes, pues probablemente. Ah, ¿y me he quedado sin lámpara? Ah, no. Qué susto. Oh, checkpoint. Lugar consagrado y algo más he hecho. Esto ya lo he hecho, ¿no? Ven, niña, anda. Vamos a ver qué hay por aquí. Las hogueras son zonas seguras. Si enciendes el fuego, su calor alejará a las sombras. No lo olvides. Especialmente si alguna vez necesitas dejar sola a Aethion. Ah, vale. Si la pongo aquí, la puedo dejar junto a un fuego, a la luz, y esta es la más segura. Muy bien. ¿Te puedo dejar ahí? ¿Ahí? Coño, qué mal el tío, ¿no? Ven, niña, ven. A mí lo de tener que llevar a la niña me estresa un poco. No os voy a mentir. Vamos a ver cómo hago contigo, tío. Uf, vale, le he dado, ¿eh? No, 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 no. Vale, tengo que tener cuidado con la energía. Cuidado. ¡Oh! No he llegado, tío. Bueno, ha salido, ha salido positivo. Pero al final me he tenido que comer, ¿no? Si pegara un poquito más fuerte, estaba yo un poco en la mierda, la verdad. Ven, niña, ven. Vámonos. ¡Hostias! Venga, ven. Dame la mano. Vale, cálmate. Uf. Vale, cálmate. ¿Sentarse junto al fuego? ¿Hay un fuego aquí? Vale, ¿esto me recupera la vida? No, no, porque es simplemente un lugar seguro, pero no me recupera vida. Tenía que probar. Uf. O sea, si solo pulso, da un salto hacia atrás. Ven, niña, anda. Vámonos. No tengo sombra suficiente para curarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hostia me he llevado, no? Muy bien. ¿Este se ha muerto por...? ¿Por qué se ha muerto este? El segundo no sé por qué se ha muerto. Ok. ¿Y esto? Un arma para desactivar la pierde de control. Ok. Gracias por ese lootazo, ronda. ¿Ronda? Sí. Vale, lo he oído bien. Vale. Uf, pues... Es que no tengo vida, tío. Me ha quitado dos puntos de un solo golpe. Mucho tiempo he llevado yo sin morir, ¿no? Vale, ahora tengo que llegar donde está ella. Es que yo creo que... A ver, se me da bien la... La daga. Pero con la espada creo que hacemos más daño en menor tiempo, ¿no? Sobre todo por la distancia que cubrimos, ¿vale? Pegamos a más distancia que con la daga. A ver, este. Compañero. Vale. Hostia, las flechas, ¿le vale para este? Luego a mí no. Vale, estoy muerto. Tío, que eres un arquero. Ahora. Digo, así me va a tardar a ver tres años en morirse sin un arquero, ¿sabes? Vale, bien. De momento voy con toda la vida, creo, ¿no? O he perdido... Ah, no, he perdido un punto, ¿no? Hostia, ahora me he llevado una hostia, ¿eh? Bueno. Me puedo recuperar, pero voy a esperar a matar a este. Vale, perfecto. Ahí nos curamos. Y ahora me doy la vuelta por aquí, ¿no? Ok. Y muerto. Encendemos a esta, perfecto. Y quedaba aquí uno, que es el que me ha matado antes. Pero claro, ahora tengo más vida. Antes no. Vale, esto bien. El tema está en aquel. ¿Puedo venir por aquí? Vale, sí. ¿Y ahora puedo ir a la hoguera? Ah, pero esta hoguera no me vale. Vaya, por Dios. Lo de romper cajas todavía no lo entiendo. No he encontrado nada en ninguna caja. ¿Puedo liberar a esto? Hostia, como liberé esto, verás tú. Si un enemigo es demasiado fuerte para ti, significa que todavía no estás listo para hacerle frente. Vale. Pues no voy a abrirlo, ¿no? No tendría sentido liberar a ese pedazo de licho ahora. ¿Para qué? Aunque bueno, mira, tenemos aquí esto. Checkpoint. Y creo que me ha subido un punto de vida, ¿no? Creo. Creo. Ahí está. Vale, pues no está tan mal. ¿Han vuelto a respawnear? Sí, han vuelto a respawnear. Sería desgraciada, pero si no me he muerto. Vamos, Zetes. Ok. ¿Ahora que lo vuelven a pillar? No. Vale, tengo que liberarla. ¿Dónde está tapada? Venga ya, no. Otra vez atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, oh. Vale. ¿Y muerto? Así, arriba. ¿Cómo? Ah, aquí. ¿Y cómo lo saco? Pues aquí. Muy bien. Vamos, niña, vámonos. Te llevo de la mano mejor porque es que no me fío de dejarte sola en ningún momento. A ver. Tenemos que dar la vuelta para allá. No, no es mi hija. Es como un alma de luz. Es que esa es la cosa más triste, ¿vale? Que ni siquiera es mi hija. Yo no sé por qué viene conmigo. Uf. Pero me encantaría tener más resistencia, ¿eh? El tío se cansa muchísimo. Cuando le pillas un poco el punto al combate, se controla, ¿vale? Pero es jodido, ¿eh? Y esto todavía no lo entiendo muy bien. Exactamente para qué es romper los barriles. Es que no hay nada. Todavía no he encontrado ni una sola cosa. Eh, ¿ya llevo arma? Ahí. ¡Lutazo de George! Pues a mí no me ha dicho nada que sea mi hija en la historia. A lo mejor es mi hija y me acabas de romper algo de... Hostia, ¿tú y esto? Es un ninja. Joder, pues me ha dejado un poco tocado, ¿no? ¿Por aquí qué hay? ¿Por qué hay otro pavo de esto? Super ninja. Vale, menos mal que son flojillos, tío. Si le entallo bien, por lo menos esto se lo comen y no hay mucho problema. A ver. Recoger escudo. Será mejor que el que tengo, ¿no? A ver. Escudo pequeño, escudo mediano. ¿Qué diferencia hay? Habilidades del arma. No, pero yo quiero saber esta. Golpe crítico, hemorragia, aturdir, derribar. Ah, vale, vale, vale. Que está ahí. Que es el dibujito. O sea que las dagas tienen hemorragia. Y la espada, golpe crítico. Vale. Escudo pequeño, no. Quiero escudo grande. Bueno, mediano. ¿Cómo lo cambio? Hostia, yo no quería esto. Yo no quería eso. Quítame esta forma, hombre. Así pego más, pero yo no quería esto. Vale, ¿y se lo cambio así? Ah, amigo. Ahora sí. Vale, ya está. Veamos por aquí. ¿Y esto? Uh, vale, vale, vale. Sí que había cosas. En las cajas y eso. Lo que pasa es que por lo que se ve, lo hay en una de cada 50, ¿no? Ven, niña. Vámonos juntos. A ver si por lo menos me iluminas. Bueno, me iluminas. Por decir algo, ¿no? Izquierda o derecha. ¿Influye el camino? Pues no sé dónde ir, ¿eh? Vamos por la derecha. Ah, no, es lo mismo. Vale. Vale. Ha muerto rápido. Por aquí es una pila de cadáveres y ya está. La lámpara se nos gasta, ¿eh? Vale, puedo golpear los cadáveres, pero eso no me da nada. ¿Fragmento de luces? A lo mejor cuando llevo una serie de fragmentos recogidos, tengo algo especial. ¿Esto era un loco que ha sido fácil? Mira, checkpoint. Vale, me va subiendo un poquito la vida. Eso, eso lo agradezco. Aunque me gustaría gastar menos energía o tener más. Por aquí abajo hay algo nuevo, ¿verdad? Creo que este lado era solo para esto. Ah, mira, sí. Que vuelve a reaparecer el flipao. Entonces aparecerá ahora también el de la guadaña. ¿Quieres morir? Vaya, hombre. Está costado. Vale, entonces... Vale, 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 vale. Tranquilitos, tranquilitos. No os motiveis demasiado. Que os conozco. Ay. Esto es otra historia. ¿Suenan como niños? Pues me voy a quedar sin lámpara, como sigue así. ¿Qué es eso? Ah, que está empalado. Vale. Estos, si los pillas bien, con energía, no te tocan, ¿no? No está mal. Aquí hay un loco. Oye, ¿esa hostia? Vaya, hombre. Vaya, hombre. Las tortas que me he llevado. No. Es que hay que matar a muchos para recargarlo, ¿eh? Y se ve que esto, pues tampoco es que esté en todos los barriles. Ni cajas que rompamos. Ni cajas que rompamos. Ni cajas que rompamos. No te digas quién eres. No ando con nadie. Eres feo. No. Buen loot. Sí, señor. Uff. Uff. Vale. Ese muerto. Ah, los dos muertos. Oye, pues ha salido bien, ¿no? No sé cómo, pero me ha salido Vale, es que hay algo que hacer Recoge espada bastarda, ¿y esto? Vale, la espada bastarda A ver Tiene habilidad de derribar Tira al enemigo al suelo donde está indefenso hasta que consiga levantarse Hostia, pues No, 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 espérate, espérate Ah, vale, vale, puedo tirar el escudo pequeño Pero entonces la espada va a estar ¡Wow! Vale, vale, vale Que la espada es esto Bueno, puedo cambiar esto por esto ¿No? Y esto sería la daga, ¿no? Sí Vale, daga y escudo o el espadón Hostia, pues Pues vaya tela, ¿no? Esto para partir por la mitad Vamos a dar la vuelta por el otro lado Madre mía Ponos lento esto Pero supongo que meterá unas tracas intensas Digo yo No, la espada Lo que pasa es que es lenta, ¿no? Pero, no sé Como alternativa llevamos la daga Ven, niña, ven Vamos de la manita ¡Hostia! Vale, espérate Vale, revienta Sí Lo que pasa es que ¡Oye, oye, 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 no! Que estaba esto y no me he dado cuenta Lo que pasa es Que lo veo, pues, un poco, ¿no? Un poco jodido Muy lenta Que controlar mucho, me parece Ves, pego un montón Pero como se te cuelen Estás malamente Y no tengo vida, ¿eh? Ojo Venga, ataca ¡Hostias! Que este ha sido de uno, ¿sabes? Este ha sido de uno solo Veamos Por aquí podría abrir la puerta Pero, ¿para qué? Pregunto yo Ah, pues no O sí No, no se puede Bueno, entonces Hay que darle la vuelta Por el otro lado No entiendo muy bien esto A ver, niña, ven ¡Hostia! ¡Qué portón! A ver Madre mía Es que el golpe fuerte Se lleva casi toda la energía Que casi me mata Uff, como no encuentro Un punto de esto De guardado O sea, un checkpoint Que malamente voy, ¿no? Amigo Venga, aquí, niña ¡Oh, sí! ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto, amiga? Porque, a ver Traerla no la puedo traer A ningún punto ¿No? Vale, esta parte ya no la entiendo ¿Cómo bajo este muro? No hay nada que se me active Ni una palanca Ni nada, ¿no? Tengo que volver atrás ¡Oh, oh! Ah, el tema es ¿Qué camino? ¿Qué camino? Esa es la cuestión ¿Qué camino? Oye, pues el espadón Revienta, ¿eh? No se puede abrir De este lado Entonces, ¿cómo subo Al otro lado? Bueno, ¿cómo paso Al otro lado? Vale, aquí había uno ¿No? Creía que había uno aquí ¡Hostias! Ok Está bien Todos muertos No sé qué sitio Me quedaba por mirar Yo creo que lo he visto Todo Vale Creo que lo he visto Todo Desde luego Desde luego hay una forma Porque por este lado No podía ir tampoco Pero si ahora doy la vuelta Hay que volverán a estar Estos de aquí, ¿no? Pero aquí tiene que haber algo Es que esta parte Se oyen los niños Es aquí Es aquí ¿Por qué se oyen los niños Solo aquí? Pregunto Me hace mal rollo ¿Veis? Pero no se puede pasar Por esta zona Como no fuese eso Como un orfanato O algo Pero No lo entiendo No lo entiendo Madre mía Madre mía Pero si es que esta espada Es muy cheta, ¿no? A ver Contra un boss Será jodido Porque es muy lenta Pero Para los Los NPCs estos Para este tipo de enemigos Me parece muy bestia Que torta tú Madre mía Vale Ahora me han dado, ¿no? Me han quitado bastante Pero aún así Así sin esconderme Ni nada Lo que ha aguantado, ¿no? Vale Aquí hemos dejado La espada y el escudo De hecho se mantienen En el mapa O sea que En el caso de que no te guste Todavía siempre tienes la opción De volver atrás Y volver a cambiar A ver ¿Por aquí? No Por aquí no se puede, ¿no? No Ya me extrañaba a mí Oye, pues me voy quedando Sin lámpara, ¿eh? A ver cómo hacemos esto Amigo mío Ahí arriba había uno Este de ahí arriba No se puede abrir este lado Dice Pero entonces ¿Cómo llego al otro lado? Y sobre todo ¿Cómo mató a este? Vale Estoy un poco atascado ¿Cómo llego allí? ¿Cómo puedo dar la vuelta? Si por aquí no se puede Y por aquel lado tampoco Ven, niña, ven Dame la mano Por este lado tampoco se podía Esto estaba ya cerrado Que no hemos visto Creo, ¿no? Esta parte de aquí Está ya inspeccionada, ¿no? Vamos a ver, niña Dame la mano Por ahí no se podía No Por ahí tampoco Pero no sé por dónde ir Ay, que se cae Si corre mucho o qué Dame la mano Anda ¿Tiene un indicador de cansancio O algo, tú? No Creo que es físicamente solo Ven aquí a la luz ¿Ya? La parte del juego En la que estoy perdido Así Además que me quedo Sin lámpara, tío Tampoco puedo investigar mucho Me sigue rayando Esto de los niños Esto tiene que ser para algo Yo creo, ¿verdad? No creo que sea una parte Que estén los niños llorando Porque sí Digo yo ¿No se podrán quemar los Los cuerpos o algo? No, no hay opción Por aquí tenía que haber alguien Si no me acuerdo O sea, si no recuerdo mal Aquí Algo yo Vale No me deja, tío Lamentablemente No me deja Vale, me quedo sin lámpara Mira tú Mira tú que bien Hostia, pues no sé Por dónde ir Hemos llegado Al otro punto Está todo muerto Mira que te caes Pues no sé dónde tengo que ir Demasiado oscuro Por cierto Yo creo que estaría bien Un poquito de luz Esto que sea de oscuridad Vale, pero Pero hombre Un poquito más de luz Que se diferencie Tampoco está mal Es que no entiendo Porque en este lado Me dice que tampoco Puedo abrir de aquí Entonces ¿Cómo he llegado al otro lado? ¿Cómo puedes abrir la puerta De este lado? ¿Y cómo he llegado al otro lado? ¿Te puedo dejar a ti aquí o algo? Porque esto no será No, ¿verdad? No lo sé, tío Ah, espera Que hay un portón aquí Grande Pensaba que esto era Decorado Toma Puedo cargar la iglesia ¿Rompemos la iglesia, tío? No, ya Bueno, ya ha roto la mitad ¿Qué hay alguien? ¿Hablar contigo? No, espérate Nada ¿Ya está? Ah, pues sí, mi hija Sí que es mi hija Pues sí que es mi hija Pues sí que es mi hija Pues no puede hacer nada Por aquí no podemos ir O sea que solo tenemos la opción De ir para arriba Ve niña Niña ¿No subes? No sube Ah, vale Que solo subo yo Para abrir la puerta No sé Desde luego Complejo No sé De problema Seguro Pero yo creo que la clave De este juego Es la espada Esta espada Es la hostia Vale Hay trampas Y yo no tengo linterna Hostias Cabrón Esquiva Vaya Tan grande Y se ha llevado Solo dos golpes Vale Por aquí hay Más cuchillas Aquí hay un tipo Quédate ahí Ven, ven, ven Ven para acá Necesito que me ilumines un poco Ahí Aquí no hay nada Pero bueno Había que mirar Puertas Que imagino que se nos abrirá después Digo yo Viene está corriendo Inmotivado De un solo golpe Al hoyo Que bien A ver Que ni nada Palanca No sé exactamente Que es lo que hemos abierto Pero imagino que ha sido Por aquí Porque era como una valla Oh Vale Tú al hoyo Ven conmigo Tenemos que evitar el fuego ¿No? O sea que Solo tenemos que andar Por este lado Y ya está Fácil Oh Vale Esta espada Esta es la clave Esta espada Es la maldita clave Dios Pero aquí no sale nada Y no puedo atraerla Porque si no Se va a morir No Déjate 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 Eso es Recupera esto Bueno El segundo ya Se me ha ido un poco El segundo no era necesario Eh Un boss Puta Hostia Cómo me acerco a esta Tío Ya está ¿Para eso tanta lata? Serás pesada Pues será fácil A ver Esto lo podemos partir Entonces aquí Algo tiene que haber O por lo menos Alguna cosilla Que yo pueda Activar Para traer A la hija La guerra acabó en derrota Los pocos supervivientes Que quedaron Esperaban su sentencia Mientras que los villanos Inclinaron la cabeza Y se postraron Ante Pain Y sus sombras Muy bien Pero ¿Y por dónde voy? Algún interruptor ¿No? Por aquí Una palanca Algo tiene que haber Digo yo Se me ha apagado La espada y todo La espada tenía como Un brillito ahí Muy molón Y ahora ya no tiene ¿Cómo pasó por ahí? Creo que voy a tener Que iluminar o algo Pero es que no tengo lámpara No tengo nada ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ah amigo A ver Tirar Abrimos la puerta Esta puerta Es la que estaba Al otro lado ¿No? Entonces no hace falta Traerla aquí Y ahora tengo que volver A pasar los pinchos En este lugar Para dar la sombra Debilita Volvemos a usar Esta habilidad ¿Cómo que no? ¿Pero dónde está Ella? ¿No la he dejado? Vale, este lado No lo hemos visto Tío Muérete Por favor Vale Pero tengo esto Debilita ¿Dónde está ella? Me ha quedado atrás Yo voy a saco Un poco Esto no lo puedo romper Vale Por este lado Nada O sea Solo es matar A estos Que no me sirve De mucho más Que adquirirme A sombra Pues imagino Que estará En el altar O algo ¿No? Como ella es de luz Y se debilita También Pues a lo mejor Bueno Morir no creo Que se haya muerto Digo yo No sé Espero vaya Que no sea muerto Madre Habéis durado Cuanto mayor Cuanto mayor es el número De cráneos Mayor es el desafío Que usted está esperando Que no tengo luz Que no tengo luz Tío Es que no tengo Linterna Y sin la niña Ahora sí que no veo nada ¿Eh? O sea Pero no veo nada De nada No sé si vosotros Veis algo Pero yo ahora mismo No veo absolutamente nada Estoy guiando por Por esto Por la luz Estoy yendo aquí Por ejemplo Vaya De hecho Creo que es el único Camino que tengo ahora Hostias Hostias ¿Y ahora dónde Reaparezco yo Amigo? ¿Qué me estás contando? Calamar ¿Qué me estás contando? Vale Me asopla un poco El escudo Con esta espada Porque el golpe fuerte Se lo come Sí o sí El tema es ¿Por dónde va? ¿Por aquí? Bueno Espérate Tampoco está tan mal Esto lo tenemos abierto Solo es entrar aquí Y cruzar ya directamente Esta puerta Vale Paso de este Y me voy Es que yo me pongo A matar a todo el mundo Pero no hace falta Pero no hace falta En realidad Oye Tengo linterna Ahora sí tengo linterna Ah Vale Vale Cojonudo Vale Ojo Ojo Vale Tranquilito Al final me ha reventado Con la tontería A ver Por aquí ¿Descartamos este lado? No Por aquí se puede ir A ver Ah no Pero es para arriba Así que vamos para allá ¿Y qué lado es? Ah Por este Vale Este fuera Sí Pero bueno Ya sabes Cómo va La cosa George ¿Qué le dices? Por la gente De todas formas Era algo Que yo esperaba Era cuestión de días Claro Necesito A la niña Tío Para encender La La mierda Esta No me acordaba Hostia Vale Que de una torta Muere ¿Y este? También ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? Ahí va Exactamente Santiago ¿Por qué lo vamos a hacer? Oye pues Si le pillas el punto Al golpe fuerte Casi que no te tocan Quiero encontrar Quiero encontrar Quiero encontrar a la niña Que por lo menos Me da algo de luz Aunque sea un poquito ¿Vale? 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 Está por aquí Hostias ¿Vale? ¿Dónde está el botón? Vale Necesito un interruptor ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Ay! Ya está Por menos ahora tengo más luz Y este lado Es el que abre Quizá Las otras dos puertas Están cerradas Coño ¿Qué ha sido eso? Vale Al carajo Compañero ¿Y nos abres este camino? Ah no Pero ¿Por qué yo no puedo pasar? ¿Y tú sí? Vale O sea que ese sitio No No lleva a ninguna parte Nos falta un mapa ¿Eh? Alguna forma Con la que guiarnos Un poquito mejor Sobre todo Porque es que Es tan tan oscuro Vale Por aquí tampoco podemos ir Esto no me sirve ¿No? Esta habilidad No solo para agarrarla Hostias Esas flechas A ver Un poquito de vida Vale Vale Estoy muerto ¿Y el otro Que me está disparando ¿Dónde estás? Desgraciado Vale Ya sé dónde estoy Ya ha muerto Ven ¿Me viene? ¿Y eso? Hijo de perra Ya sé dónde estás Pero no huyas Pero no huyas Dios Pues me ha pegado una Muy simpática ¿No? El tonto largo Niña Niña Vale Tú no Te mueres Fácil Vale Por la parte sur Vamos a Vale Si damos la vuelta Joder Pero niña Agárrame la mano A ver si así vienes mejor Porque me está desinterrumpiendo El camino Por la parte esa Podemos Dar la vuelta Ahí al otro lado Se abre la puerta Y nos da Una zona más Imagino Que si damos la vuelta Por la parte de arriba Se nos abriría Otra zona también ¡Eh! ¡Tío! Que te flipas un poco ¿No? Vale Y ahora si se puede abrir Es aquí Y matamos esto Bien Hasta aquí Correcto Supongo que puede abrir Ahora al otro lado Digo yo Que es Bueno Supongo que tenemos que ir Por la muralla ¿No? Hemos venido por aquí Creo ¿O por dónde hemos venido? ¿Por la parte esta de arriba? ¿O por la puerta esta? No estoy seguro Vale Hemos venido por aquí Creo Y ahora Por la muralla Supongo que podré rodear Y llegar al otro lado Para abrir la puerta Ah no Ah no Pues si Si que iba bien Por ahí Si va bien por ahí Me parece Ay niña Ven Oye oye Espera 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 Que me acabo de acordar Que había una estatua Que podíamos activar Pero como iba solo No he podido Y tengo la nariz llena de pelos Tío Iba solo Y no he podido Esta Lugar consagrado Recuperada la vida Y recuperada la luz Vale Eso me encanta Ok Ok A ver El sistema de combate Es un poquito tosco ¿Vale? Pero Si os digo la verdad Tampoco me parece un juego Tan frustrante Como decía O sea He visto Reseñas En En Steam Que hablaban del juego Poniéndolo Muy muy difícil ¿Vale? Que era muy frustrante Que Que frustraba Más incluso que Dark Souls No lo sé A lo mejor hay algún punto Que es así ¿Vale? Y no lo sé Supongo que será cuestión De ver hasta donde llegamos Pero de momento No ha sido así Si que es cierto Que hombre Es fácil morir Muy fácil Pero no me parece Tan 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 ¿No? Tan intenso Como parecía que iba a ser Lo veo bastante calmado Un juego relativamente tranquilo En el que el combate Pues Hombre Pues se te hace un poco Así Un poco allá Se podría mejorar Creo yo Pero Aún así Va bastante finillo No sé Sí que le falta Un poco de movimiento El tema de que Tengas que esquivar Y bloquearse Un poco más Pues no sé Cómo decirte Más intenso ¿No? Vale Esto no sé Si tengo que alumbrarlo O qué O a lo mejor Tengo que ponerlo aquí A ver No entiendo esto Vale Vámonos Ven Vamos a volver allí arriba Creo que hay una parte Que no he visto Pues eso Que aparte de eso Que se hace un poco lento Quizá Y repetitivo La parte del combate No lo veo tan Exageradamente difícil Mueres Respawnean todos los enemigos Las estatuas Digamos que sería como el equivalente De las hogueras ¿No? De Dark Souls Eso que yo no jugaba en Dark Souls Pero vamos Algo sé Y bueno Veo ciertas similitudes Pero tampoco Lo veo tan 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 Difícil A lo mejor Llevamos Una hora y media Más o menos De juego Quizá Vale A lo mejor El juego Si avanzas En el gameplay Y en la historia Llega un punto Que se puede hacer Terriblemente difícil No lo sé No es el caso ¿No? Por lo menos No ahora Sí que es un poco Desesperante esto Lo de la luz Me parece exagerado La oscuridad Creo que esto Ah mira vale Nos quedaba este lado Creo que esto Podría mejorarse Que hay oscuridad Está bien Ostias Vale No Pero tío Vale Hablando de dificultad Pues lo mismo Lo mismo Sí Vale La misma Sí Pero bueno Hemos muerto Nueve veces Tampoco me parece Tanto Hasta de allí ¿No? Me imagino Vale Esto está correcto Pero es que no he tenido Tiempo de De pegarle Tío A ver Arriba ¿Dónde está El enemigo? A ver ¿Qué va patrullando ¿Qué va patrullando Y se ha ido O lo he matado Ojo Que lo mismo Hasta lo he matado Antes de morirme ¿No? No te la lleves No te la lleves Vamos a ver Coño Coño Es que te tiras Tú también Solo Tío Joder También Se levanta Rodando Hacia ellos ¿Sabes? Oye Por aquí me ha salido Para activar algo ¿Quién eres? No me voy a salir ¿Viste? ¿Viste lo que hicieron? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? Vale Hay alguien ahí Escondido Interesante Yo creo que aquí Tendremos que activar Otra parte O bueno Desbloquear otra parte Que será la que encienda Ya esa puerta Que podemos pasar Por ese puente Porque sigo pensando Que ese es el puente Por donde tenemos que irnos Pero pégale Desgraciado Pero pégale Desgraciado Al final Al final muero Porque ya no tengo Para curarme más Al final muero Pues aquí tenemos Otro sitio ¿Puedo activar este? No, ¿no? Ah, sí Pero antes quiero mirar esto No me fío No quiero cambiar de zona No vaya a ser que luego cambie Tenga que volver Y respawneen todos Es que vamos a ver este lado ¡Oh! ¡Uf! Con los pelos Es que es tan oscuro A ver Por aquí Tiene que haber Alguien también ¡Amigo! Vale Tenemos estatua Pues como hace Un respawn Igual ¿Vale? Voy a guardar ya Bueno Guardar A coger el punto este Y ahora Investigamos Total En cuanto Le doy Pasa Así que Van a salir Todos igualmente ¿Qué dice Dorai? Lugar consagrado Genial Respawnea Respawnea Este Que dura poco Pero dale Pero dale Ahí Y tenemos esta entrada Mi pregunta es ¿Esta entrada Servirá para algo? Y esto Por romperlo No me da nada No Por nada Vale Podemos seguir Por aquí Oh Desgraciado Desgraciado Tío Hostia Que me he comido La hostia Ojo Que me he comido La torta Tú Ah Que no ha sonado Espérate Que no está No está muerto Ahora sí Y otra zona ¿Pero cuántas puertas hay? ¿Cuántas puertas hay? ¿Esto me lleva a algún lado? Uh Pues tenemos un montón de sitios De entrar Los puntos de sombras Han sido mejorados Vale Lo acepto Es gratis Torto por aquí Tienes clases por la tarde Bueno A ti te coge parte de la mañana ¿No? Y si no Santi Siempre tienes la opción Lo dejas abierto Ya está Ojo Para que os cuente La view ¿Vale? Para que cuente el espectador Y que os cuenten los puntos Y que os cuenten los puntos Y todo esto Lo digo porque algunos dirán Ah es que a veces lo dejo Y no me da puntos Vale pues Ya he descubierto Porque es Y es que tenéis que dejar el volumen Aunque es una pizquita ¿Vale? Si no hay volumen No cuenta la visita Y no cuentan los puntos Lo digo para que lo sepáis Cuando dejáis eso abierto Pues hay que tener volumen Para que cuente ¿No puedo ir por aquí? No Exactamente Bueno aquí no tengo mucho que hacer Tengo otra casa más abajo Para pasar 19.300 Y te hiciste un Un goling ¿No? Hostias Espérate Vale Para vuestra casa Que si no me lo esperaba Paparapam ¿Por qué no hay nada? La espada esta Es la clave Es que eso lo digo de verdad Desde que la hemos pillado No tiene ni un solo problema Con ella Quita niña Que no me dejas Ya está No puedo hacer nada No Esto tiene que haber Una manera de pasar ¿No? O no O sea ¿En serio me estás contando Que estas piedras Te impiden pasar? O sea Ojo Ojo Lo que me impide pasar ¿Eh? Eso Eso de ahí Que son cuatro ladrillos No me deja pasar Como los arbustos Del Pokémon Ya te digo Y por aquí Tampoco podré ir ya O sea Que esta parte Nada Visto y hecho Por lo visto Pues entonces Contaremos con pasar Por la puerta de arriba ¿Puño roca? Vamos a ir por aquí Montañas de la soledad Subimos de poder Venga bueno Niña ¿Qué va? Pero si yo de Pokémon Estoy súper Súper ausente Súper perdido Hostia ¿Esto qué es? Ahí va Gracias niña Ven conmigo Es que si estoy cerca de ella Tengo más fuerza Por eso me brilla el arma No voy a No voy a dar cuenta ¿Vale? Soy así de especial ¿Qué carajos hay? ¿A parte de esa entrada? Coño ¿Pero tú ¿Dónde vienes? ¿Dónde venía este hombre? ¿Dónde? ¿Me ha dado? Sí Hostia Vale Pero me ha dado una buena torta ¿Eh? ¿Cómo? Eso es coño ¿O han hecho algún mod Alguna historia así Porque yo me lo creo todo Pero vaya No, no Es que A ver Entiendo que el juego no Pero Que hayan hecho algún mod Alguna historia de estas Hostia Hostia que si me lo creo Totalmente Vale Ven para acá Vale La hostia 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 Tú Que me revientas Va bien Es como que Me ha quedado ahí Paralizado Oh Vale Vale Tú pegas con fuego Me ha quedado ahí Vale Vale Nada bien Hombre Depende Para las nuevas generaciones Lo mismo ni se acuerdan De eso ¿No? Vale 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 Que eso ya no Ya no estaba ¿No? Bueno Hicieron una versión De ese anuncio Digamos que Podrías poner el Firey Como el El trofeo El premio De la liga A ver Hostia Os juro que ahora mismo No sé por dónde voy Ahí viene algo Suéltala Oh Vaya La torta final Me la he tenido que llevar Yo he motivado Pensando que lo estaba Haciendo bien La publicidad De ahora Va pues En función A la sociedad De ahora También Al final Todo es lo mismo Pero sí que es verdad Que la publicidad Está mucho más Simplificado En general Creo que todo Está más simplificado Y luego La parte de humor Digamos Que lo podías aplicar Antes un anuncio Ahora no se puede Está una cosa Muy tensa Hay que tener un cuidado Con lo que se dice Con lo que se habla Con lo que se bromía Y es una cosa De estar pendiente De De qué es lo que puede molestar Ver A cuánta gente ofendes Si dices algo Y no lo piensas bien antes Ahí va Oh Este derecho Perfecto ¿No? Ya te digo Este lincha Está la cosa Está la cosa Complicada La verdad Vale Este les tengo Cogido el punto ¿No? Pasa que como que Tarda esto mucho En Ahí va ¿Veis? Ya le he cogido El punto Ahí De aquí a dar Sol todo Pero No sé ¿Habéis jugado Algunos de los que estáis Por aquí Habéis jugado Dark Souls? Tío Vale Ah Pero no tengo vida Ya La canción del Coraca Tú al 2 Y al 20 minutos Un install ¿Por qué? Tú has jugado Los 3 George Vale Dime George Tú que has jugado Los 3 Y ves este Realmente lo ves Más frustrante Que el Dark Souls Porque si miras Las reseñas De Steam Es lo que la gente dice No sé Yo no he jugado Dark Souls No puedo comparar Pero Yo no veo tan frustrante Lo veo demasiado Simplificado Quizá ¿No? Pero no frustrante No te mola Bueno Se supone que aquí Es el desafío ¿No? Más que otra cosa Vale ¿No quieres venir? Muy bien ¿Y no te puedo traer De la mano? La gente se queja De este juego Porque pulsan el botón Y no hace caso ¿Cómo que no hace caso? Si hace caso Lo que pasa es que tiene Como un cooldown Digamos Del ataque Demasiado largo Pero si le coges El punto No sé No lo veo tanto Ya ¡Ja! Parece más tranquilo Yo creo que sí Oye Que no lo sé Que yo no he jugado A los anteriores Pero Como digo A mí no me parece Tan frustrante A ver Estaba frito Ahí estaba muerto O sea que Vamos a buscar a la niña Vamos a pasar De este Que me dais igual Hombre O no lo veis A ver ¿Qué parte no entendéis Cuando alguien no quiere Fiesta con vosotros? Pregunto Que lo mismo Nos ha quedado claro Pero Estoy huyendo Estoy pasando De vosotros No quiero saber nada Ahí va Más gente a la fiesta ¡Viva! Era por aquí ¿No? Hostia Vale Y hay otro ¡Ah! ¿No por aquí? ¡Hijo de puta! ¿Pero qué hacéis Desgraciado? No, no era por aquí Me he ido Por otro sitio Creo, ¿no? Me he ido Si, me he ido Por otro lado Toma ¡Ja! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué dices? Tú, tranquilo Sí, claro Otro Pero no empujéis Cabrones ¡Au! Vale, sube vida O sea, vida Que cabrones Es que después Después del ataque fuerte Tarda mucho En recuperarse ¿Vale? Y los mamones Esto me esquivan ¿Veis? Cuando estoy haciendo El cargo De ataque Ah, me va a reventar Me va a reventar Es que me he equivocado De sitio Pues al final Voy a tener que ir Matándolos Me da a mí Ciclo 11 También podemos Cambiar el arma ¿Vale? Podemos hacerlo así Esto es más rápido Lo que no sé Cómo tardaremos En matarlos Voy a probar Pero por lo que veo Me sale mejor Matarlos Que Que otra cosa Hostia Pero se nota Tengo que hacer Mucho más ataque Vale Esta es la daga Se supone Que le mete Morragia ¿Vale? Bueno Funciona bien Funciona bastante bien A ver Que yo me Me ubique Por aquí Para arriba Para arriba ¿Por dónde? Espérate ¡Ey! ¡Ey! Venga Y me tiene que pegar Una torta Justo antes de morirse Cómo no Para quedarse Para quedarse a gusto ¿No? Está bien A ver Por aquí Antes me fui por abajo Entonces yo creo que ahí Es donde la he cagado ¿No? Vale La torta me la he llevado Muy bien Vale ¿Sabéis lo que no hace caso bien? Es el ataque fuerte ¿Vale? Es como si tuviera un cooldown Ese es el tema Vale He muerto ¿Como? Ah Vale Tome Cinco minutos A ver Oye pues Con la tontería Llevamos Dos horitas Con este Pues Si os digo la verdad No esperaba Llegar a dos horas Con este Ha sonado así ¿No? Ah Cuidado No hombre Es por llegar A alguna fuente De estas ¿Sabes? Vale Pillando un poco El tema este Del golpe No está tan mal Por aquí Ah vale Ya Ahora me acuerdo Claro Si se vive por aquí Claro Ha sido como este Y de aquí Pero había muerto Ah aquí delante Aquí Vive De la oscuridad ¿Dónde está el bichejo? Aquí Oye no me sea rata Joder Joder que son Los dos Vale Antes no había visto El otro Vale Cúrate Mierda Vale He gastado dos curas Pero hemos sobrevivido Ven niña Ven Ya hemos matado A los lagartos Estos Lo que no sé Es por donde sea Hacia abajo O hacia arriba Vale Ándate con cuidado Para esto Bien Hostias Uff Hola Resitas A ver Ven Ven para acá Ven para acá Niña ¿Quieres venir? Vale Aquí tenemos fuente Por lo menos Pues ya está Alta Nos ha subido vida ¿No? Si No 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 Pero sale aquí ¿Cómo salgo de esto? Estoy muriendo ¿O tú? ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí? Ah Vale A ver Le he metido ahí Sangrado Debería ser suficiente ¿No? Vale Pero no lo es Tendrá que recuperar Otra vez Ven niña Ven Ven Quiero venir Aquí que recemos O que se respawnee este Pero por lo menos Hostia Que torta Que torta Me ha dado ¿No? A ver Amigo No Te caigas Aquí abajo Pues al final Va a ser peor El remedio Que la enfermedad Ya os lo digo Por los pelos Ven Ven Entonces Por Aquí no es O sea que Todo el estatus Solo era para Para guardar aquí Ni más ni menos Y estoy detrás ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Ok Ven para acá Chiquilla Niña de luz Aquí Una maza No me gustan Las mazas Prefiero Lo que tengo Vale Creo que he acertado El camino ¿No? O no Hostia Tú No seas tramposo Vaya A ver A ver Ala Un poquito de vida Ven para acá Ven Acércate Por favor Y esto Por aquí ¿Para aquí tenemos otro? Pero esto es como Un laberinto Ya no sé Por dónde he ido Yo ya no tengo Ni idea De por dónde ir Ven para acá A ver ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Momento de Google Maps Imagino que es por aquí Pero Digo yo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, no! Suelta aquí, suelta aquí Hostia, pues ha venido bien Meterlo en el veneno Pero no sé qué cojones Ha pasado antes, eh Ah, vale Que era otro de estos Y lo tenía bloqueado, puede ser Ok Muy buenas, Jorge Ah, espérate, que me ha traído a otro sitio Para cuando fuimos conscientes del mal Ya era demasiado tarde La oscuridad lo había corrompido todo hasta los cimientos Recuerdo perdido uno Aquí no puedo tocar nada Pero si esto parece moderno Míralo ¿Qué es esto? Es como un mundo moderno Echo del otro lado desbloqueado ¿Qué? Tengo ni idea de lo que he desbloqueado Pero he reventado la estatua Con lo cual aquí no he guardado Ven para acá, a ver Me imagino que será por aquí ¿Por aquí no es? Pinta que no, ¿verdad? El caso es que... Ahí hay algo Espérate Esto se abre En algún sitio, ¿no? Digo yo Ahí hay un objeto O sea que... Esto solo será... ¿O puedo entrar por ahí? No, no puedo entrar Esto habrá algún punto Donde pueda abrirlo Y me manda aquí de vuelta Pero de momento No es el caso Pues nada, vámonos No sé a dónde Pero vámonos Además no tengo para recuperar vida Y estoy... Estoy complicado, ¿eh? Estoy complicado Ten en cuenta Que es que te bajan De dos hostias No sé... No sé durar demasiado Aquí A ver No, por aquí no ¿Por aquí tiene que ser? No A ver, por aquí hay criatura Pero eso no significa Que tenga que ser aquí Oh, torta que me he llevado, ¿eh? Más me vale encontrar un sitio De guardado Con esta vida Poco hacemos Y creo que esto Me lo he jugado Para nada No hay nada aquí Mirad Complicado está el asunto Ah Ciclo 12 Pues lo vamos a dejar aquí Yo creo que... Vale, espérate ¿Te quieres quedar quieto? No Vale, tres tortas seguidas Si no te defiendes Estás muerto Tres golpes Literal Ciclo 13 Esta ha sido regalada Lo que no sé Hay opción de guardar Si continúa justo aquí Esto es una duda Que me va a quedar a mí Pero, gente De momento Por hoy Lo vamos a dejar aquí Además Son las 10 y 20 No me había dado cuenta De todas formas Hemos empezado un poquito más tarde De lo habitual Sí que os digo una cosa ¿Vale? Os voy a decir una cosa Bueno, voy a pasar por aquí Os voy a decir una cosa Este fin de semana Quiero ver Si le metemos una buena tralla Al Sea of Thieves Para subir lo máximo posible Probablemente hagamos un descanso ¿Vale? Entre medio de algún jueguillo Quizá mañana O el domingo No sé cuál de los dos días Jugaremos a otra cosa No en los directos de mañana y tarde Pero Un día sí que lo vamos a hacer entero Son los Sea of Thieves Porque necesitamos llegar a Legendario Y por lo que sé Vamos a estar Muy raspados Muy raspados Así que Para los que queráis Acompañarme Para los que queráis Jugar Pues deciros Que estéis pendientes ¿Vale? Porque luego nos pegamos Como unos 40 minutos Como ha pasado otros días Sin hacer nada Solo esperando Que se llegue a gente Entraba Empezaba a hacer algo Pero como venía alguien Me salía para hacer otro barco Y así Entonces No quiero hacer eso ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues Evidentemente lo que voy a hacer Es que si los primeros 15 minutos o así No ha llegado nadie O los que estén Abro el barco en consecuencia Si por ejemplo Estamos tres con opciones A que alguien entre después Pues abriré el Galeón Para que tenga ese hueco Pero si no Pues abriré Bergantín Y así pues directamente Jorge Lo puedes jugar 15 días gratis Y un mes más Por un euro No hace falta Que lo compres O sea Por eso Tienes opción ¿Vale? Para jugar Míratelo en el Game Pass Es como con el Game Pass De Microsoft Lo puedes jugar 15 Bueno 14 días Si no has hecho la prueba Si no lo has gastado Y si lo has gastado Por un euro Tienes un mes De juego ¿Tengo algo Que puede matar A mi personaje En Sea of Thieves? ¿Rong? Es lo único que se me ocurre Que el rong es como Tu criptenita Tío Es una cosa ahí Que tienes ahí A saco Pero bueno No probablemente sea Se ha wrong Pero bueno Lo he dicho Ah tienes micro No micro no Eso no va a tener Eso es muy raro Que lo he dicho Que Nada Que le vamos a pegar El finde ¿Vale? Bastante fuerte Así que Sobre todo Para los habituales Dorai Miyagi París Etcétera Estad pendientes Si queréis entrar Si conseguimos un día Por ejemplo Ser 6 Pues vamos a intentar Hacer Varios barcos Como dijimos Pero la idea es Que si lo intentamos Lo intentemos Directamente Desde el principio ¿Vale? Para que lo perdamos Mucho tiempo Ya os digo La idea es Pegarse bien Al Sí Ah vale Vale Ahora lo he entendido Hostia Pues tienes micro A lo mejor mata a tu personaje Pero va a mejorar mucho La experiencia Hazme caso Lo he dicho Mañana nos vemos Con más Estaremos ahí Como siempre Las mismas horas de siempre Así que pendientes Sobre todo para Twitter ¿Vale? Que ahí siempre lo aviso Para que estéis pendientes Y así Estéis disponibles Lo antes posible A los que queráis Jugar ¿De acuerdo? Ahora mismo Os voy a dejar aquí Con un hosteillo Y mañana Pues seguimos A las aventuras piratiles Que tenemos que llegar Tenemos que llegar Tenemos que llegar Sí o sí Al legendario Así que Buenas noches O buenas tardes Muchísimas gracias Por acompañarme Esta noche Probando un jueguito nuevo Y de vez en cuando Viene bien También desconectar Y jugar algo distinto Tengo un par de juegos Para ahí Muy interesantes Que también quiero jugar Quiero probar Este ya lo hemos visto Es muy calvado Muy tranquilo No sé si lo continuaremos O no Pero el juego está bien No voy a decir Que sea un juegazo Recomendable Así para cualquiera Pero está bien Para matar el tiempo Entre juego y juego He dicho esto Hasta mañana Muchísimas gracias Y os dejo Con el hosteo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!